El pasado 8 de marzo se dio a conocer a través del programa Chisme No Like que la madre de Victoria Rufo, la señora Guadalupe Moreno Herrera, perdió la vida. Se dio a conocer que la reina de telenovelas junto a su esposo Omar Fayad y sus hijos acudieron la madrugada de este jueves a una funeraria ubicada en la Colonia del Valle en la Ciudad de México para darle el último adiós a su madre. Además, José Eduardo Derbez ocupó su cuenta de Instagram para despedirse de su abuela materna con una foto inédita, la cual generó muchas reacciones. En la imagen se puede ver a la señora Guadalupe Moreno Herrera con un traje sastre en color hueso sentada y en sus piernas se encuentra José Eduardo Derbez quien lucía un pantalón de mesilla y una camisa cuadros. El ex conductor del programa Miembros al Aire acompañó la publicación con una emotiva frase, te amo siempre. Tras su publicación, varios internautas y compañeros del medio del espectáculo se hicieron presentes para dar el pésame.